Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mí ese llanto Ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me contenga La otra la olvido cada día más y más No lloro porque te vas Sino porque no te acabas de ir La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más ¡Gracias!